Arráncate, palomita Arráncate, palomita, arranca del cazador Abre tus alas al vuelo, abre tus alas y adiós Abre tus alas y busca, y busca, busca el amor Abre tus alas al vuelo, abre tus alas y adiós Abre tus alas y busca, y busca, busca el amor Ay, el amor, el amor, amor En la amargura y dolor, amor Que limpia el alma del lodo, llena de gozo el dolor Ay, el amor, el amor, amor En la amargura y dolor, amor Que limpia el alma del lodo, llena de gozo el dolor Cuando la flor de tus sueños perfume tu corazón Cuando la flor de tus sueños perfume tu corazón Detén tu vuelo, paloma Detén tu vuelo, paloma Detén tu vuelo, por Dios Detén tu vuelo, paloma La dicha queda el amor Hay el amor, el amor, amor En la amargura y dolor, amor Que limpia el alma del lodo Llena de gozo el dolor Hay el amor, el amor, amor En la amargura y dolor, amor Que limpia el alma del lodo Llena de gozo el dolor Que limpia el alma del lodo Llena de gozo el dolor Llena de gozo el alma del lodo 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 Llena de gozo el alma del lodo